Hola amigos o amigas, hoy voy a hacer una receta muy apetitosa. Lentejas con cordero a mi manera. Os recuerdo que podéis hacer cualquier comentario y cualquier petición de receta en las redes sociales. Y yo encantado de contestaros a todos y a todas. Y estos son los ingredientes. 400 gramos de lenteja, un kilo de cordero troceado, un trozo de jamón, un poquito de chorizo, un poquito de morcilla, una cebolla, una cabeza de ajo, tres zanahorias, tres alcachofas, tomates cherry, dos patatas, un limón exprimido, una copa de ron añejo, un vaso de vino blanco. Haremos una salsa con clavo, pimentón dulce, comino, canela, jengibre fresco, pimienta negra molida, perejil, azafrán, aceite de oliva y sal. Bueno, empezamos la receta. Primero, en un vaso de la batidora, vamos a colocar los siguientes ingredientes. Para hacer una salsa, la pimienta negra. Cogemos una cuchara de café y la echamos. Comino, igual. Una cucharadita. Canela, exactamente igual. Pimentón dulce, una cucharadita. Los clavos. Colocamos el jengibre, que ya lo tengo cortado aquí, poquita cosa, y el perejil dentro, ya lavado todo. El aceite, una cosita así. Un poquito de sal. Un manujito de azafrán. Y ahora lo vamos a triturar todo. Continuamos. Echamos en una cacerola aceite, que cubra más o menos la parte de abajo. Lo ponemos a fuego fuerte y colocamos la cebolla para mocharlas. Las alcachofas y la zanahoria. Esto debe estar más o menos unos 10 minutos. Ya hemos bajado el fuego y ahora vamos a colocar el cordero. Bueno, lo vamos colocando, os digo, una alcachofa, para que no se ponga en negra. Casi toda la gente lo sabe, pero bueno, yo lo he puesto un poco de limón exprimido. O también se puede colocar harina, como queráis. Ahora continuamos. Vamos a colocar esta salsa que he hecho por todo el cordero. Ahora vamos a subir el fuego. Lo vamos a poner un poquito fuerte. Colocamos el limón. Que hemos exprimido. La cabeza de ajo. Al centro. El ron. La copita. Y el vino. Muy bien. Vamos a colocar un poquito de agua caliente. Vamos a dejarlo, cuando empiece a hervir, unos 10 o 12 minutos. Colocamos el jamón. La lenteja que la hemos tenido en agua media hora. Las lentejas son pardillas. Se puede poner la que queráis. Vamos a mover. Y ahora los tomates cherry que he cortado por la mitad. Ahora, cuando empiece a hervir, la taparemos y bajaremos el fuego al mínimo. Sin tocar las lentejas. Las lentejas hay que dejarla que ya mismas se vayan haciendo. Así no se les hace nada. Ahora, incorporaré después el chorizo y la morcilla que me queda. Y la patata, las tres cosas. Ahora vamos a taparlo. Y como os dije antes, a fuego lento. Y lo dejamos así unos 25 minutos. Vamos a destapar la olla y vamos a colocar las patatas y el chorizo. Finalmente, echamos la morcilla. Motivo. Cinco minutos, simplemente para que no se deshaga. Porque es de cebolla. Pierna la morcilla. Con la espátula, me voy a meter dentro. Y después de los cinco minutos, tendremos esta lenteja que tiene la pinta que vamos, voy a comer como un rey hoy. Y alguien más, me imagino. Bueno, amigos y amigas. Aquí tenéis estas lentejas que están fabulosas. Las he probado. Y nada, solamente deciros a los que se quieran suscribir, que le den a suscribirse y a la campanita. Así le darán las notificaciones. Y además, a los que ya están suscritos, pues nada, que hagan comentarios de la receta, que me gusta contestar y todas esas cosas. Besos y abrazos a todos y a todas. Y además, a los que ya están suscritos, pues nada, que hagan comentarios de la receta. Y además, a los que ya están suscritos, pues nada, que hagan comentarios de la receta.